La Cámara de la Cámara Socorro. Yo también corro, diría un argentino, pero tú no, tú sal. ¡No puedes! Vale, pues ya está. Juntar los pies y cuando grite tu nombre salte con confianza y para adelante. O para las manos por delante mejor. Se suelta más fácil. ¡Todo ok! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Carlos! Pues nada, júntalo, reúlelo, pega unos gritos. ¡Venga, cabrón! ¡Eh, pega unos gritos! ¡No se me haga adrenalina! ¡Pega un grito! ¡Grita! ¡Grita! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Carlos! ¡No, no! ¡Hostia, tío! Tío, no hagas eso... Ya, la última. Esta ya buena. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Carlos! ¡Tres, dos, uno! ¡Carlos! ¡Vamos! No, 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 no.